Agradecemos a Marta Laura Sánchez Rentería, nos acompaña el día de hoy en este programa de conferencias de la consultora independiente. El tema que tratará el día de hoy es uso de ácidos orgánicos y su impacto en la rentabilidad acuícola. Antes de iniciar y cederle el micrófono, me permito dar un breve resumen de la vida profesional de Marta Laura Sánchez Rentería. Es ingeniero en pesquería con especialidad en acuacultura por el Instituto Tecnológico del Mar y cuenta con una maestría en protección ambiental y producción agrícola por la universidad ubicada en el país de Alemania. Ha ejercido como gerente de aseguramiento de la calidad en importantes empresas del sector de alimentos balanceados en México, implementando sistemas de gestión de calidad, así como cargos de servicios técnicos para empresas del sector aditivos y premezclas. Cuenta con una amplia experiencia en implementación de sistemas de aseguramiento de la calidad en la industria alimenticia animal. Agradecemos que esté con nosotros esta mañana. Adelante. Gracias. ¿Sí se escucha? Sí, sí. Gracias. Buenas tardes a todos, no se vayan. Realmente creo que esta presentación, bueno, fue preparada precisamente para ustedes, para los productores de camarón, de acuicultura. Me permito compartirles, traerles un poco de mi experiencia, de mis 15 años de trabajo en el área de lo que tiene que ver con planta de alimentos, aseguramiento de calidad, inocuidad y bueno, pues también el tema de aditivos en el uso de la nutrición animal. Mi tema, como nuevamente quiero compartirles, es el uso de ácidos orgánicos y su impacto en la rentabilidad cuícola. ¿Sí se escucha bien hasta allá, hasta atrás? ¿Sí? Ok. Bueno, en los puntos generales a tratar en mi tema, en esta media hora, que espero ajustarme a los tiempos, es el uso de aditivos en la acuicultura y su propósito. Dos, ¿qué son los ácidos orgánicos y cuál ha sido su propósito en la acuicultura? Principales retos de la producción acuícola y cómo saber cuál es la mejor opción. Cómo evaluar la funcionalidad de un ácido orgánico y determinar su rentabilidad. Nuevos desafíos que tendremos a corto plazo, ¿no? Y me enfoco principalmente en México, en nuestra producción camaronera del país. Bueno, pues, ¿cuál es el uso de los aditivos en la acuicultura y su propósito? El primer punto, y es todos los puntos, los cuatro puntos que voy a describir son altamente importantes porque con base en estos puntos se ha logrado el desarrollo de la industria de los aditivos para la nutrición animal. El primer punto, y todo el mundo lo sabemos, que es mejorar la productividad en términos de crecimiento, sobrevivencia, ganancia de peso, conversión alimenticia, optimizar la tasa de alimenticia, etcétera, ¿no? Ese es un punto importante que a nosotros nos interesa como productores para poder considerar incluir un aditivo en nuestras dietas. El segundo punto es en términos de reducir el impacto ambiental. Esto es algo que es completamente indiscutible. La Organización Mundial de la Salud, junto con la FAO, están poniendo todo el apoyo y están impulsando el desarrollo de nuevos productos que mejoren y promuevan la salud del medio ambiente al reducir todo lo que tiene que ver con las descargas de nutrientes, emisiones de nutrientes al medio ambiente. Otro punto importante es depender menos de los nutrientes del origen animal. Cada vez sabemos que la sustitución de las harinas de pescado, de aceites de origen animal, van a ir poco a poco siendo sustituidos por fuentes de origen de plantas. Otro punto que es muy importante y por el cual emergió el uso de ácidos orgánicos en la nutrición animal, es precisamente la presión de dejar de utilizar antibióticos y promotores de crecimiento en las producciones animales. Este es un punto muy importante porque también nos abre la oportunidad de aspirar a vender nuestros productos a mercados internacionales. En México y en otros países subdesarrollados se siguen utilizando antibióticos, la verdad, de manera completamente inmesurada y es momento de ir cambiando si queremos aspirar a poder competir con nuevos mercados internacionales. Y bueno, esto tarde o temprano va a tener que irse sustituyendo poco a poco. Otro punto, mejora la higiene del alimento al prevenir crecimiento de hongos y contaminación, que realmente es el uso más extensivo que se ha dado a la aplicación de los ácidos orgánicos. Bueno, ¿qué son los ácidos orgánicos? Los ácidos orgánicos, los ácidos orgánicos son compuestos orgánicos con uno o más grupos carboxilo en su estructura molecular, pueden encontrarse en forma libre o en forma de sales de calcio, potasio y sodio. En la nutrición animal se utilizan ácidos débiles de cadena corta, de la 1 a la 6, 7. Ahora, algo muy importante es que los ácidos orgánicos también son formados dentro del intestino de los animales, de los seres humanos, de forma natural, dada la fermentación microbiana de los carbohidratos. Entonces nosotros, en nuestro intestino, los animales y también en los procesos metabólicos de las plantas, se llegan a sintetizar estos ácidos que son principalmente el ácido butírico, acético y propiónico. No me voy a detener mucho en esto porque realmente los puntos más importantes van a ser tratados al final de la charla. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es su propósito en la acuicultura? Bueno, pues a la raíz de la provisión de los antibióticos en la Unión Europea en el 2006, se han hecho varios trabajos sobre el impacto del uso de los ácidos orgánicos en las principales especies acuícolas, que son trucha, salmón, carpa, tilapia, que bueno, siempre los trabajos de investigación inician con estas especies que son mucho más nobles de tratar. De los ácidos, los principales, los más comunes que han sido utilizados ya por muchos años son el ácido cítrico, que se ha demostrado, hay bastantes trabajos de investigación, bastantes papers, que han demostrado que hay una mejora en el crecimiento, consumo alimenticio, disponibilidad de minerales, fósforo, nitrógeno y bueno, pues estos trabajos se encuentran en las especies de trucha arcoídis, besugo rojo, belunga y esturión. Ahora, el aumento, también se demostró, hay trabajos donde han demostrado en el ectopeneus manamei, que han aumentado la sobrevivencia y la respuesta inmune ante vibriosis. Ojo, algo muy importante, el ácido cítrico no es lo mismo que la vitamina C, porque luego a veces creen que son iguales, no. Los dos tienen el mismo origen, sin embargo, el ácido cítrico tiene sus características de aplicación, como lo son también para la vitamina C, que está más enfocado en la parte de inmunidad. Bueno, aquí este punto es sumamente importante, señores, por favor, les pido un poco de respeto, si pueden bajar la voz. El pH óptimo para la actividad de la pepsina es de 1.5 a 2 en la tilapia. En la tilapia el pH intestinal es de 6.5 a 7.8, ¿no? Aquí es algo bien importante porque el pH realmente intestinal de varios peces, como de crustáceos, no logra ser tan ácido como el de otros animales, bueno, animales terrestres. Por lo que aquí es muy importante considerar que cuando se use un ácido orgánico, pues va a tener la ventaja de estimular las enzimas gástricas y pancreáticas. Entonces, el uso de los ácidos orgánicos me va a permitir abrir una ventana para que las enzimas, tanto exógenas como endógenas, puedan trabajar mejor en el aprovechamiento de los nutrientes. Esto también fue demostrado en el camarón con varios acidificantes, elevando la actividad de la tripsina y de la quimiotripsina. Y bueno, un punto súper importante de considerar es que las dietas que actualmente se están utilizando en camarones y en varias especies, también dulce acuícolas e incluso marinas, es que pues están cada vez incursionando más con el uso de proteínas vegetales. Entonces, ustedes se pueden imaginar el proceso de adaptación que tuvieron estos organismos pues por millones de años y de repente llega el ser humano a cambiarles las dietas, hacerlos ahora terrestres, pues obviamente que sus sistemas adaptativos no son los más óptimos para poder digerir y metabolizar todos esos nutrientes presentes en las dietas. Tenemos más referencias sobre el uso de los ácidos. Estos son solamente ácidos monocomponentes, es decir, un solo ácido, para que ustedes vean la referencia que desde hace mucho tiempo se vienen haciendo evaluaciones, son más de 10 años y cada ácido representa o tiene su mecanismo de acción que es muy diferente un ácido fórmico de un propiónico de un acético. Entonces, aquí tenemos ejemplos del uso del ácido fórmico, en tilapia roja mejora el crecimiento, eficiencia alimenticia, mejora en la digestibilidad de nutrientes, en el camarón blanco del pacífico también se demostró que el ácido fórmico mejora la resistencia contra el vibrio para hemolíticos. En otra referencia tenemos el bagre del canal y del camarón donde se utiliza el butirato de sodio, yo creo que el butirato de sodio ha sido también de los acidificantes que se han utilizado extensivamente también en dietas terrestres con muy buenos resultados y ya bueno, pasaremos a platicarles un poquito más adelante sobre las diferentes tecnologías que hay para cada uno de ellos. Pero también tienen un impacto en mejorar la eficiencia alimenticia, principalmente de aminoácidos, aumenta la concentración de nucleótidos en el tracto gastrointestinal, que también es muy importante el tema de los nucleótidos. Y bueno, pues paso rápidamente a lo que viene siendo el uso de los blends, de los blends de ácidos orgánicos, sus siglas en inglés es organic acid blends, yo lo puse en español como mezcla de ácidos orgánicos y bueno, el uso de estas mezclas en dietas alimenticias para animales tiene un espectro más amplio de propiedades antimicrobianas, así como efectos sinérgicos sobre el desempeño. Hay estudios también que se han realizado con diferentes mezclas de ácidos que han demostrado que mejoran la eficiencia alimenticia, digestibilidad de nutrientes, disminución de la mortalidad y carga microbiana en heces. Este punto es sumamente importante porque también reducimos la carga microbiana que pueda afectar más adelante a los sistemas de cultivo. ¿Sustituye o se disminuye el uso de antibióticos? Eso es un hecho. Los ácidos orgánicos han sido también formulados, desarrollados para poder ser promotores de crecimiento de manera natural. Las producciones orgánicas, bueno, no conozco ninguna de camarón todavía en México, yo trabajé con producciones orgánicas de camarón en el 2003-2005 y este tipo de alternativas eran pues altamente benéficas y muy eficaces. Aquí les comparto unas fotografías de dos blends que hay, dos mezclas comerciales, uno es un diformato de potasio, de aquaform, otro es un biotronic, este es el biotronic y bueno pues el biotronic aquí es una manera laminar, verdad, donde la estructura laminar sirve como vehículo pues para absorber, para fijar mejor la mezcla de ácidos. Disculpen que me vaya rápido pero el tiempo es corto. Bueno, ¿cómo elegir la mejor opción? Y aquí es algo que les comparto, que traigo yo del know-how, de la experiencia que he tenido con algunos clientes, con el área comercial. Primeramente, uno como productor dice, yo no compro ninguno porque no sé a quién creerle, me presentan uno que trae mezcla, uno que es un monocomponente, es un solo ácido. Pero, ¿cuál va a ser el criterio de selección de un ácido orgánico? Bueno, pues primeramente hay que definir el propósito de uso para el ácido orgánico. ¿Para qué lo necesito? Para bajar la carga microbiana, mejorar la eficiencia alimenticia, higienizar el alimento, para sustituir mis antibióticos, como un tratamiento terapéutico, etc. Hay infinidad de necesidades que yo tengo. Y alguna de estas puedo elegir yo para seleccionar el ácido orgánico o la mezcla que necesite en particular. Otro punto muy importante a considerar y a evaluar es la calidad del material. Se define de acuerdo a su incorporación en el alimento, su concentración, su homogeneidad, que se pueda mezclar en la planta de alimentos, que no haya una precipitación en la mezcladora. Y claro, si yo tengo mi propia planta de alimentos, pues puedo hacer también evaluaciones para ver la funcionalidad y la resistencia también de este acidificante o de este ácido con las temperaturas de pelletizado o de extrusión que tenga. Ojo, algo muy importante. Hay varios acidificantes que pueden soportar proceso de extrusión. Sin embargo, hay que hacer pruebas. Entonces, ¿en qué consisten? Rápidamente, tomo mi muestra del alimento, se manda a analizar en concentración del ácido en particular, que compone ese alimento con el cual yo estoy elaborando. Otra parte importante es que este ácido no sea lixiviable, que pueda llegar al organismo, pues para que tenga un impacto benéfico en su funcionalidad. Otra cosa muy importante es que las mezclas, las concentraciones, las dosis y los mecanismos de acción pertenecen completamente al fabricante. La industria de alimentación animal, señores, se lo comparto. Hay empresas muy especializadas en desarrollar este tipo de aditivos. Y el hecho de que yo quiera utilizar uno en mi laboratorio interno o querer yo hacer mezclas internas, pues muchas veces no va a ser lo más recomendable, porque vamos a tener variaciones de calidad, de adición, incluso de recuperación. Y bueno, yo les sugiero que dentro de la gran gama que hay de productos en el mercado, seguramente va a haber uno que encaje perfectamente a sus necesidades. sin tener que hacer experimentos internos para ver si me funciona o no me funciona. Aquí apóyense mucho con su distribuidor, porque hay empresas realmente que tienen mucha tecnología que han desarrollado excelentes productos para estos propósitos. Un ácido, una mezcla de ácidos orgánicos forma un efecto sinérgico a nivel molecular como hay un espectro para diferentes aplicaciones. Aquí va. Un ácido orgánico tiene su desempeño en cuestión del P.K. que tiene, el pH, y el mecanismo de acción. Hay ácidos que van dirigidos más para tratar hongos, hay otros ácidos que van dirigidos más para tratar levaduras, y hay otros que son antimicrobianos, antimicrobianos principalmente para tratar las bacterias gram-negativas. Importante checar bien la información técnica y contar con un protocolo experimental. A veces, y les comparto, hay productos muy buenos en el mercado que han desarrollado solamente protocolos experimentales para animales terrestres, pero eso no exime que no podamos considerarlos para la nutrición acuícola. Sin embargo, ya sea que tengan documentación técnica terrestre o acuática, siempre les voy a sugerir que ustedes hagan sus propias pruebas internas. ¿Por qué? Porque el desempeño de un producto para un productor no va a ser nunca el mismo para otro, aunque tengan las mismas condiciones de calidad de agua, la misma especie, etc. Entonces, ¿cuál va a ser el mejor producto que yo voy a considerar como productor? Pues el que mejor me funcione. Así es como trabaja esta parte del uso de aditivos para nutrición animal. Ahora, otro punto que deben de considerar muy importante. Crean, señores, en sus asesores nutriólogos. La verdad es que este desarrollo nunca va a parar. Todo lo que es el tema de aditivos para nutrición animal no va a parar, va a continuar. Y es importante que escuchen, porque no podemos seguir haciendo las cosas como hace 25 años. Esto está cambiando y de una manera muy acelerada. ¿Por qué? Porque tenemos la fuerte presión de las huellas de carbono, la fuerte presión de la demanda proteica para alimentación humana. Y bueno, pues tenemos que darle para adelante. Entonces, bueno, pues yo defino en conjunto con mi persona comercial, el cliente, la dosis adecuada para el propósito definido. Los asesificantes, ¿cuánto voy a utilizar? Pues obviamente depende del know-how del fabricante. Normalmente se trabajan de 0.5 kilogramos por tonelada de alimento a uno o hasta dos, cuando ya es un tratamiento a nivel correctivo. Algo bien importante, y lo pongo en rojo, y es, digamos, mensaje para llevar a casa, es que se consideren, yo digo, siempre va a ser muy difícil, pero bueno, quizás lo puedan planear a corto plazo, el hecho de tener un lugar para poder realizar pruebas experimentales. Pruebas experimentales, y puedan ustedes hacer evaluaciones, no solamente de este tipo de aditivos como un ácido orgánico, pueden hacer otro tipo de evaluaciones, porque les digo, nuevamente, van emergiendo en la industria cada vez aditivos mucho más avanzados, en cuarta, quinta generación, y no se pueden quedar atrás, ni pueden dejar de utilizarlos, pues porque no cuentan con los estanques suficientes, pues para poderlos evaluar, ¿no? Ok. ¿Cuáles son y cómo evaluar la funcionalidad de un ácido orgánico? Recomendaciones. Contar con el diseño del protocolo experimental, eso es de cajón. Ustedes se van a tomar de su nutriólogo, de su asesor técnico, de su proveedor, para que en conjunto puedan realizar el protocolo experimental. Considerar usar la talla de juveniles con una semana de adaptación, eso es importante, lo más recomendable. Ok, después procedo a separar mis grupos. Punto 3, grupo 1, utilizo mi dieta estándar, que normalmente es la que usamos. Si ya están incorporando desde antes otro tipo de aditivos, y ya lo tienen evaluado de manera histórica, lo pueden dejar, aún sea incluso otro acidificante, o bien, si están usando probióticos, los probióticos, queda tal cual su dieta estándar, que es la que han usado y siguen usando. Pero la nueva, pues que viene del grupo 2, y ahí va a estar la dieta, donde voy a incluir el ácido orgánico, que va a ser evaluado. Señores, sumamente importante, o sea, una prueba para un aditivo nutricional, llámese ácido orgánico, probiótico, prebiótico, enzimas, lo que vayan a hacer, no lo pueden hacer en 15 días. Es imposible que ustedes vean algún resultado, algún efecto benéfico. No van a ver nada, entonces van a desperdiciar su tiempo, su dinero y su esfuerzo. Las cosas se tienen que hacer bien desde el principio, y bien desde el principio es agarrarse precisamente su protocolo, darse el tiempo, dónde lo van a realizar, para que pueda realmente ser efectivo y ver un impacto. Por lo menos se consideran 60 días. Lo ideal sería todo el ciclo completo, en la medida de sus posibilidades. Parámetros para evaluar en campo, lo que normalmente hacemos en campo, consumo de alimento, peso y longitud corporal final, ganancia de peso, promedio del peso corporal, conversión alimenticia, tasa de crecimiento específico de cada grupo. Aquí, determinaciones analíticas en laboratorio. También los tenemos que apoyar con laboratorios externos, pues para poder tener más claro el panorama de la funcionalidad de este tipo de aditivos. Algunos son caros, por ejemplo, yo les pongo aquí. Todas son estas, son recomendaciones para ustedes, de lo que pueden hacer para poder evaluar este tipo de aditivos. Se pueden realizar pruebas de inmunología, aunque son tardadas, si requieren cierta cantidad de inversión, necesita personal especializado, sobre todo, sobre todo, si van a tomar alguna muestra de la hemolinfa, que atrás de los periópodos, se toma la muestra, se puede analizar la fitasa, la perdón, la fosfatasa alcalina, ¿verdad? E indicadores inmunológicos que demuestran que realmente el ácido está teniendo, está cumpliendo con su propósito. Otro punto, la extracción de branquias, esto ya es más común, se los pongo, extracción de branquias, hepatopáncreas, intestino, y ese es para análisis patológicos, ustedes deberían de ver una reducción al utilizar los ácidos orgánicos. Análisis de estructura, pliegues de la mucosa intestinal, esto es interesante porque nosotros sabemos, por ejemplo, considerando el ácido butírico que tiene efectos en la salud, en las vellosidades intestinales, pues obviamente que van a ver los pliegues más grandes, entonces va a haber un desarrollo en el área del intestino del animal. Ok, llegamos al punto, ¿cómo voy a determinar la rentabilidad del ácido orgánico que estoy utilizando? Traje algo muy sencillito que se puede entender, ustedes tienen sus números, yo esto lo actualicé aquí con unos datos que me pasaron, estoy considerando un precio del camarón de 3.80 dólares, yo consideré el dólar, estamos aquí a 19.70, lo puse, precio del alimento, estoy poniendo 1.20 dólares por kilogramo para una proteína de 35%, precio promedio de mi mezcla de ácidos orgánicos, puse alrededor de 7 dólares, los precios son también, hay un abanico abierto de 5.5, ustedes pueden encontrar en el mercado desde acidificantes de 5 dólares hasta quizás 8 o 9, no está mal el de 9, tampoco no está mal el de 5, el detalle es que hay que realmente someterlos a prueba, considerar todo en sus partes para ver si es de valor, pudiera ser de valor o no para mi producción. Bueno, yo estoy considerando también un promedio de conversión alimenticia de 1.8, qué padre que fuera menos y qué mal que es más porque entonces tenemos grandes áreas de oportunidad para trabajar. Ok, coloqué valor, mis dietas control y mi dieta que lleva la mezcla de ácidos orgánicos, estamos considerando un 10% de ganancia de peso, únicamente, yo solamente estoy considerando el factor ganancia de peso, no consideré sobrevivencia, no consideré tampoco una mejora de la conversión alimenticia que normalmente va de la mano cuando tengo una mejora en la ganancia de peso, solamente estoy jurando con la variable ganancia de peso y ustedes pueden ver mis ingresos en ventas de una dieta control con la mezcla de ácidos, costo total del alimento, ya considerando la tonelada tratada, ingreso menos costo del alimento, bueno, pues siempre va a ser más caro, entre más aditivos ponga, pues va a ser más caro, pero fíjense que interesante porque yo con una ganancia de peso al 10% mayor, yo voy a estar ganando 369 dólares, señores, este dato de 10%, si ustedes hacen bien las cosas, en cuestión de manejo, en cuestión de protocolo experimental, les aseguro que van a tener más del 10% de ganancia de peso si ustedes utilizan una mezcla de ácidos orgánicos o incluso un solo ácido, pero siempre va a haber un retorno de inversión, está muy comprobada la efectividad del uso de ácidos orgánicos en la acuicultura. puse otros valores, ok, 15%, ganancia de peso, pues tendría 560 dólares, ¿por qué llegué hasta 19? Bueno, llegué hasta 19 porque precisamente la información que extraje de este trabajo fue en una empresa comercial donde obtuvieron el beneficio del 19% en la ganancia de peso, más aparte mejor en la conversión alimenticia de dos puntos y bueno, también tuvieron una sobrevivencia de 13% más. Entonces, échenle cuentas y bueno, ya salen los números, ya se ve algo más interesante. Bueno, señores, pues, ¿cuál es ya mi último punto para cerrar la charla? Bueno, pues los nuevos desafíos que tenemos y seguiríamos teniendo a futuro va a ser la presión medioambiental, considerando la huella de carbono, que es algo que les comenté desde el inicio. Se incursiona y se sigue trabajando en las tecnologías para desarrollar fuentes de proteínas terrestres para alimentación animal y también para alimentación humana porque también hay bastante gente que es vegana y bueno, también, eso no va a parar y pues la parte de lo que viene siendo los nuevos aditivos emergentes para la nutrición animal que es algo que va a continuar y yo les vuelvo a sugerir, consideren construir, hacer, implementar una sección para que puedan hacer ustedes sus evaluaciones a la par de sus producciones comerciales. Y bueno, pues algo muy importante que no podemos dejar por alto, va a ser, pues tenemos una demanda continua de proteínas para consumo humano. Señores, pues esto es todo de mi parte, espero haya contribuido en algo y estoy a sus órdenes, voy a andar por aquí si tienen alguna duda. Muchísimas gracias a Marta Laura Sánchez Rentería por ofrecernos esta charla, esta conferencia, uso de ácidos orgánicos y su impacto en la rentabilidad acuícola. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. En un momento le hacemos entrega de un presente, agradeciendo Marta que nos haya acompañado. tenemos tiempo para algunas preguntas, me informan, si hay alguna persona aquí en este salón de conferencias que tenga alguna inquietud, hay oportunidad. Señor Sendejas, muy buen día. Buen día, excelente plática, muchas gracias. Laurita, una pregunta, ante este escenario que estamos teniendo de incremento en el costo de materias primas, aceite, de pescado, 4 mil dólares, harina de pescado, 1 mil 800, etcétera. La industria camaronícola está volteando hacia insumos de índole más agrícola, soyas, trigos, etcétera. Y también, no menor, el reto que tenemos en forma de infecciones bacterianas y virales. ¿Cuál sería la recomendación desde el punto de vista de la mejor combinación de ácidos orgánicos para justamente magnificar el aporte de aminoácidos de nucleótidos y por qué no de salud del tracto digestivo que usted nos pudiera recomendar? Gracias. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, aquí estoy. Aquí sigo. Bueno, ese es un tema muy importante. Realmente, por lo del tiempo, solamente me enfoco en ácidos orgánicos. La verdad que hoy en día no solamente se debería de estar usando este tipo de aditivo. las enzimas son de vital importancia para lo que viene siendo el reemplazo de proteínas marinas. ¿Cómo vamos a reemplazar? O sea, hay que poner sentido común, ¿no? Volvemos. Son millones de años de adaptación de los organismos acuáticos y los queremos hacer terrestres. ¿Cómo los podemos ayudar? Pues, el uso de las enzimas es una herramienta para que pueda mejorar la digestibilidad de aceite, de grasas, sí, están las lipasas, proteínas terrestres, están las proteasas, sí, y los nutrientes como fósforo, calcio, nitrógeno, la famosa fitasa que nos va a ayudar muchísimo. La verdad es que no usa y palabra, ¿no? pero quien no usa enzimas en sus alimentos acuícolas está perdiendo de altos, sí, las dietas son más caras y aparte estamos eutroficando el medio ambiente porque no estamos aprovechando todos esos nutrientes que están presentes en la dieta. Entonces, para mí son importantes las enzimas, ácidos orgánicos que van a ayudarte a abrir esa ventana porque las enzimas trabajan en espectros de pH menores a 4, trabajan en espectros de 3, de 1, 2, 2.5. Entonces, si no ayudamos a nivel intestinal a bajar el pH para que puedan trabajar esas enzimas y ayudar a mejorar la nutrición, la digestibilidad de esos nutrientes, pues sí estamos perdiendo esto y aparte contaminando el medio ambiente. Muchísimas gracias. Tenemos un caballero en la parte de atrás con una inquietud. Adelante. Buenos días. Oiga, el tiempo recomendable para el suministro de los ácidos orgánicos es continuo o un periodo y dejas de descanso. ¿Cuál es su recomendación? Fíjate que estos productos son muy nobles. Lo puedes utilizar de manera terapéutica como preventivo. Normalmente se manejan dosis bajas. Cada fabricante trae su dosificación recomendada. Puedes trabajarlo .5 kilos, cuando son a nivel correctivo quizás dos kilos como un promotor de crecimiento. O bien, lo puedes dejar a lo mejor no de manera continua porque también hay que ver el costo, pero sí los puedes dejar por ejemplo en cambios de fases de alimento o las fases estadio, las más críticas, ahí lo puedes dejar de manera continua. O cuando tienes algún desafío, ya sea por enfermedad, por algún cambio de dieta, es importante también porque fortaleces, ayudas a fortalecer también el sistema inmunológico, pero desde el nivel intestinal. ¿Alguna otra inquietud? Aprovechando la presencia de nuestra experta, parece ser que son las inquietudes. Muchísimas gracias Marta Laura Sánchez, Rentería, por ofrecernos esta charla. Le pedimos que no se vaya, vamos a hacer la entrega de un presente y ya está listo. Muchas gracias. Un pequeño presente en agradecimiento a su participación en el programa de conferencias de Conagua 2022. Y si nos permite la fotografía también, la señorita, si gusta acompañarla también en la foto. Muchísimas gracias.